Hola, sean bienvenidos a nuestro tutorial sobre ChapGPT y el uso que nosotros le podemos dar en las múltiples tareas que nosotros tengamos, tanto para labores de universidad, para labores escolares, de repente por un tema de búsqueda de información o también para poder realizar o crear imágenes con inteligencia artificial. Entonces, vamos. ¿Qué es ChapGPT? Es una herramienta que te permite conversar con una inteligencia artificial y esta a su vez te va a brindar respuestas, te va a brindar textos o te va a ayudar en la creación o para poder modificar algún concepto que tú tengas y te brinda también información complementaria. Entonces, ingresemos. Primero vamos a dirigirnos a Google, vamos a ingresar ChapGPT. Luego nos dirigimos a la opción que dice Open AI, damos la opción en clic de ChapGPT. Nos dirigimos a la parte superior. Elegimos el idioma español para que sea mucho más ágil la interacción con la plataforma. Le damos empezar ahora. Nos va a salir un mensaje donde nos solicita que ingresemos un correo electrónico. En este caso, vamos a ingresar un correo electrónico. Nosotros ya tenemos un correo Gmail. Luego nos va a solicitar una contraseña, la cual ya está guardada. Y listo. Ya tenemos acceso a ChapGPT. Dentro de las múltiples opciones, en el caso de ChapGPT, tenemos la opción gratuita y la versión de pago. En la versión gratuita podemos interactuar, escribir texto, tener información y en la versión de pago, ya podemos generar imágenes por medio de ChapGPT. Cuando tu ingresas a esta opción, te vas a dar cuenta que aparece la opción de gratis. Y luego aparece la opción de plus, donde podemos generar imágenes a través de una aplicación que se llama DALL-E. Entonces, avancemos. Vamos a generar el ingreso de texto y vamos a hacerle una pregunta a ChapGPT. Vamos a colocar cuál es la capital de Francia. ChapGPT nos responde que la capital de Francia es París. Entonces, vamos ahora a realizar algo más elaborado. Por ejemplo, vamos a solicitar que nos redacte un correo electrónico solicitando una reunión con urgencia. Ingresamos el texto, verificamos siempre que esté correctamente escrito para que no haya ninguna confusión y la inteligencia artificial pueda interpretar de forma correcta lo que nosotros estamos solicitando. nos brinda esta opción. Asunto, el texto, el cuerpo y bueno, nos da la opción de que nosotros podamos rellenar el resto de los datos de la información. Ahora, hagámoslo un poco más complicado. Queremos que nos brinde datos sobre una investigación de mercado. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar de igual manera, de forma correcta el texto. Vamos a ingresar la información y vamos a esperar con qué nos sorprende ChapGPT. aquí nos brinda múltiples opciones. Nos brinda lo que estamos solicitando. Frustraciones, deseos, sueños, miedos, en relación a lo que nosotros hemos solicitado y pedido. Nosotros hemos pedido que nos haga una investigación de mercado de clientes donde nos especifica 10 frustraciones, deseos, sueños y miedos. Ahora, vamos a solicitarle algo más elaborado. Vamos a indicar lo siguiente, que nos haga un cuadro. Vamos a ver con qué nos sorprende. Listo. Ahora, ChapGPT también nos elabora un cuadro donde nosotros vamos a tener de forma ordenada la información, la cual la podemos trasladar a un formato de Word o de repente incluso Excel. Ahora, no solamente tenemos la información, ahora queremos que también nos cree un blog spot. Vamos a ver qué nos brinda. Nos genera un título, nos brinda las estrategias y nos crea todo un texto bastante elaborado y complejo sobre lo que nosotros queremos o necesitamos presentar. Ahora, llevémoslo a otro nivel. Generemos imágenes. Vamos a ingresar una información que queremos. Queremos obtener información sobre la ciudad del Cusco. ChapGPT nos brinda información relevante sobre lo que estamos buscando. Ahora, vamos a solicitarle algo más elaborado sobre el tema de una imagen. Ya mencionamos que para que se pueda generar la imagen deberíamos tener la opción plus o pro. Ahora, estamos solicitando que nos brinde información y texto sobre la ciudad del Cusco. Ok, entonces, digamos que queremos crear una imagen donde se visualice la ciudad del Cusco, las hermosas plazuelas y los edificios coloniales. Aquí te menciona datos importantes y relevantes que podrías tomar en cuenta para la elaboración del texto o el prompt que vas a utilizar para la creación de imágenes. Ahora, como ChapGPT nos menciona que no lo puede crear, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Emplear otras plataformas de inteligencia artificial, por ejemplo, como CiaArt, la cual al momento de ingresar la información nos puede generar imágenes de forma gratuita sin costo. Vamos a ver. Por ejemplo, nos aparecen estas imágenes, las cuales las podemos utilizar en nuestro trabajo, tanto universitario como escolar. También tenemos esta opción de utilizar a Imagine Arts. Ingresamos, ingresamos el texto que queremos buscar. Y nos va a crear las imágenes. Por ejemplo, nos crea las imágenes que están aquí. De Cusco, cuatro imágenes distintas. También podemos emplear otra plataforma como se llama Fotor. Ingresamos el texto para que se pueda crear la imagen. Vamos a generarlo. Esperamos un momento. Cabe mencionar que estas plataformas que son gratuitas te dan unos créditos para que tú puedas crear imágenes hasta cierta cantidad de forma diaria, las cuales no te generan ningún costo. Puedes descargarlas, puedes compartirlas o incluso puedes guardarlas dentro de la misma plataforma en tu cuenta. En este caso nos está brindando dos imágenes que son las siguientes. Como les menciono, ChatGPT es una excelente herramienta para la elaboración de trabajos. Te ayuda como un asistente para obtener información, obtener texto y sobre todo que te brinda información relevante la cual vas a poder utilizar en la creación tanto de imágenes como de trabajos para universidad. ¡Suscríbete al canal!